Mujeres de la Patria Mujeres de la Patria, yo las invito desde lo más profundo de mi corazón a continuar batallando en los más grandes y distintos espacios de esta lucha. Sigan ustedes asumiendo papel de vanguardia. Salven ustedes la patria con su amor, con su pasión, con su inteligencia, con su agudeza. En el marco del Día Nacional del Socialismo Feminista, las mujeres revolucionarias seguimos con pasos firmes en defensa de la patria matria, la recuperación económica y la garantía de la paz. Por eso, los días 23, 24 y 25 de octubre, tenemos una cita histórica hacia la nueva etapa del gobierno revolucionario, para la recuperación, crecimiento y prosperidad económica en nuestra patria matria. Únete y participa en el segundo Congreso de Mujeres en Tiempo de Revolución. Mujeres a la vanguardia hacia una nueva etapa revolucionaria. Mujeres a la vanguardia hacia el PT. Corte de futuro. Mujeres a la vanguardia hacia una nueva etapa revolucionaria. Mujeres a la vanguardia hacia un país como la油 proclamare, Mujeres a la vanguardia hacia una nueva etapa. Únete y participa en la corrupción. Gracias.